La Fiscalía presentó ante el juzgado sexto penal municipal con función de control de garantías de Armenia Quindío a seis personas que harían parte de una organización dedicada a la venta de sustancias ilegales conocida como los académicos. Uno de sus integrantes sería una reconocida influencer, quien aprovecharía su reconocimiento para ampliar el comercio de las sustancias ilícitas en redes sociales. Estos caramelos que son lo máximo son chocolates con THC. Si usted tiene un chocolate es el equivalente a un porrito al igual que con las gomas. El material probatorio permitió que el juez de control cobijara con medida intramural a dos de sus integrantes, tres con domiciliaria y dos fueran dejados en libertad, pero continúan vinculados al proceso. La influencer es Angélica María Hernández Ramírez, quien, al parecer, usaría sus redes sociales para promocionar e incitar el consumo de sustancias estupefacientes a través de la venta de productos alimenticios como gomas, chocolates y vapeadores. Fueron imputados, según su presunta responsabilidad en los hechos, por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico o porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones, destinación ilícita de inmuebles, estímulo al uso ilícito, suministro a menor y corrupción de alimentos. Los imputados son Angélica María Hernández Ramírez, imputada también por estímulo al uso ilícito, Julián Alberto Londoño Jiménez, Héctor Luis Duque Rodríguez, John Freddy Rodríguez Carrillo, imputado también por el delito de suministro a menor, André Felipe Castro García, Juan Pablo Pérez Aristizábal, Luis Enrique Vargas Ochoa, imputado solo por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorio, partes o municiones. De acuerdo con la Fiscalía, ninguno aceptó su responsabilidad en los hechos.